Historias paranormales e inexplicables Paranormal Diana Lizamari comentó Si, un paciente que tuve cuando practiqué. Para no hacer el cuento largo, en cuestión de dos meses nos hicimos amigos. Y su nombre era Luis. Me costó ganarme su confianza, ya que él tenía problemas depresivos y de confianza. Al paso del tiempo nos hicimos amigos. Y él tenía sida. Estaba en las últimas etapas, pero nunca perdió su ánimo. No tenía familia más que yo, si se podía decir. En un lapso de dos semanas me tocó vacaciones, porque yo era practicante de enfermería. Y no dio chance de despedirme de él. Pero se lo encargué a otro amigo para que lo viera y no lo dejara solo. El último fin fue en domingo para amanecer a lunes, que ya me tocaba regresar a mis prácticas. Tuve un sueño. En mi sueño voy en una nube blanca y a lo lejos podía oír que alguien gritaba mi nombre. Y entre más me acercaba a esa voz y caminaba, todo se ponía de color. El pasto, las flores, todo iba agarrando color. Hasta que volteo hacia un árbol y veo a Luis, muy sonriente. Pero lo raro era que yo lo miraba, sano, sin sus manchas de la enfermedad. Y me decía, gracias Diana, ya estoy bien. El árbol donde lo vi era grande y lleno de manzanas rojas. Nunca lo olvidaré. ¿Cómo era ese árbol? Y feliz, cuando de repente siento que me mueven. Y era mi mamá que me decía que estaba llorando dormida y yo no sabía cómo decirle lo que soñé. Cuando llegué a la práctica, me dice la jefa de enfermería que quería hablar con nosotros, pues Luis había fallecido. Yo en ese instante lloré, pues no sabía cómo explicar lo que me había pasado en mi sueño. Carla Salgado comentó, Sí, mi hijo. Mi hijo mayor murió cuando tenía 10 años en un accidente. En una ocasión me invitaron a una experiencia espiritual, la cual me sirvió. Mucho después de eso me fui de vacaciones a Cancún. Estando en la habitación dormida, llegó mi hijo, se sentó al lado de mí. Recuerdo hasta la ropa que traía puesta. Me sonrió y me llenó de una inmensa alegría y tranquilidad. Antes lo soñaba triste. Allí entendí que él ahora sí se estaba despidiendo. Son esos sueños que sabes y sientes que es real. Desde entonces no he vuelto a soñar con él, pero vive en mi corazón. Ahora sí. Adiós.